Gracias. Siguiente orador. Senra Rodríguez tiene la palabra. Un minuto. Muchas gracias, señora presidenta. Señor comisario, el campesinado europeo somos víctima de una decisión que nosotros no hemos tomado. Somos víctima de una decisión irresponsable que la Unión Europea ha tomado, ya sabemos, para favorecer los intereses del Gobierno de los Estados Unidos. Pero esta crisis, además, muestra igualmente la inseguridad y la fragilidad económica que la política actual europea ha asumido al campesinado en la Unión Europea. Una política agraria común con vocación exportadora y que de ahí tenemos ahora esta situación. Creemos que es urgente, ahora mismo, que lleguen las ayudas al campesinado, a todos los campesinos y campesinas sin discriminaciones, a todos los sectores de producción. Todos los sectores de producción estamos afectados por esta crisis. Y también que las ayudas sean en cuantía suficiente como para cubrir los costes, los costes de producción y también el trabajo campesino. Pero necesitamos con urgencia, señor comisario, abrir un debate para una nueva PAC. Una PAC que ponga en el centro los derechos y los intereses del campesinado, la vida del campesinado. Que ponga en el centro... Muchas gracias. Muy bien. Por favor, ciñanse al tiempo de uso de palabra. Tiene una tarjeta azul. ¿Acepta la tarjeta azul? Que se acepta la tarjeta azul. Tiene una tarjeta azul.